¿Qué es la Conferencia Magistral? Gracias al señor juez supremo y expositor de esta conferencia magistral, nos referimos al doctor Javier Arevalo Vela, también nos acompaña en la mesa de honor la directora general de la Academia de la Magistratura, la doctora Cecilia Cedrón Delgado y nos acompaña también el director académico de la Academia de la Magistratura, el doctor Bruno Novoa Campos. Con el permiso de la mesa de honor, vamos a dar inicio a esta importante conferencia magistral denominada Responsabilidad Civil por Riesgo de Trabajo, para lo cual queremos invitar para las palabras de inauguración de este importante evento académico, a la doctora Cecilia Cedrón Delgado, en su calidad de directora general de la Academia de la Magistratura. Recibámoslo por favor con fuertes aplausos. Bien, muy buenas noches, respetable auditorio, señor doctor Javier Arevalo Vela, juez supremo titular e ilustre expositor de esta noche, señor doctor Bruno Novoa, director académico de la Academia de la Magistratura, magistrados, jueces, fiscales, señores funcionarios de la Academia de la Magistratura, damas y caballeros, reciban en primer lugar el saludo institucional de nuestro presidente, el doctor José Pariona Pastrana, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura y, asimismo, el cordial saludo de la Dirección General, quien me honro en presidir. La Academia de la Magistratura ha iniciado un ciclo de conferencias que tienen por objetivo actualizar permanentemente a nuestros magistrados a nivel nacional y en todos los niveles, no sólo en materias jurídicas, sino también en materias internacionales específicas y de actualidad, a nivel nacional e internacional. En tal escenario es que hoy, 16 de mayo del 2016, la Academia de la Magistratura se complace en presentar la conferencia denominada Responsabilidad Civil por Riesgo del Trabajo, que será dictada por el doctor Javier Arevalo Vela, destacado jurista peruano especializado en Derecho Laboral, juez supremo titular de la Corte Suprema de Justicia e integrante de nuestro Consejo Directivo. Asimismo, el doctor Arevalo Vela es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social y miembro de la Comisión que elaboró la nueva Ley Procesal del Trabajo. Pero sobre todo es un jurista incansable. Hace pocos días, en este mismo auditorio, presentó su libro, Tratado de Derecho Laboral, que desde su presentación se convirtió en un libro de consulta obligatoria para nuestra comunidad jurídica. En esta oportunidad, el doctor Arevalo Vela disertará sobre la responsabilidad civil por riesgo del trabajo, tema novedoso y de particular interés para el derecho laboral nacional e internacional, y que estamos seguros lo expondrá de forma magistral al contar con una visión integral y la experiencia necesaria para tal fin. Sin más preámbulos, declaro inaugurada la conferencia magistral Responsabilidad Civil por Riesgo del Trabajo, y le extiendo al doctor Javier Arevalo Vela mis mejores deseos de continuo éxito profesional y académico. Muchísimas gracias. Con las palabras de la doctora Cecilia Cedrón Delgado, directora general de la Academia de la Magistratura, se ha inaugurado esta importante conferencia magistral Responsabilidad Civil por Riesgo del Trabajo. Antes de invitar al podio a nuestro distinguido expositor, queremos invitar también a nuestros directores, si nos acompañan, por favor, toma la sienta en la parte baja. Y nosotros nos permitimos dar lectura a la síntesis, en realidad, de su base de experiencia curricular de nuestro expositor en esta tarde. El doctor Javier Arevalo Vela es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, habiendo concluido sus estudios doctorales en la misma universidad. Ha seguido estudios de especialización en Derecho del Trabajo en la Escuela Judicial del Reino de España, docente acreditado en enseñanza de Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante de España. Tiene un posgrado de Derecho Constitucional y Gobierno y Gestión Judicial por la Universidad Carlos III de Madrid de España. Es profesor honorario de la Universidad Privada Antenor Río de Trujillo, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Actualmente es juez supremo titular presidente de la segunda sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Es consejero del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Es miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ha sido miembro de la comisión que elaboró la nueva Ley Procesal de Trabajo. Entre sus principales condecoraciones y reconocimientos podremos hacer mención las siguientes. Título honorífico de doctor Honoris Causa, causa otorgado por la Universidad Privada Antenor Río Mediante resolución rectoral de fecha 2 de octubre del 2015. Condecoración de la Orden de la Abogacía Peruana, otorgada por la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, septiembre de 2014. Condecoración con el grado del Gran Jurista Víctor Manuel Mautua Uribe, otorgado por el Ilustre Colegio de Abogados de ICAP por resolución de canal del 28 de marzo del 2014. Entre sus principales ponencias podemos mencionar ponente en el Congreso Internacional AMATRA, realizado en Santiago de Chile los días 7 y 8 de agosto de 2014, con el tema Una visión de la justicia laboral en el Perú. Ponente en el primer encuentro peruano-chileno-uruguayo de Derecho de Trabajo, realizado en Lima el 24-25 de julio del 2014, con el tema de Protección de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el ordenamiento jurídico penal peruano. Expositor internacional en la Universidad San Francisco de Quito, a Ecuador, en agosto de 2013, con el tema Protección Penal de la Seguridad en el Trabajo. Dentro de sus principales publicaciones, el Magíster Javier Arevalo Vela es autor de 18 libros, entre los que cabe destacar, libro Tratado de Derecho Laboral, Editorial Instituto Pacífico, febrero de 2016, libro Las técnicas de litigación oral en el proceso laboral, Lima 2015, Editorial Jurista Editores, libro Comentarios a la Nueva Ley Procesal de Trabajo, Lima 2013, Tercera Edición, libro Derecho del Trabajo Individual, Lima 2012, Edición Fundación Vicente Huarte del Pino, libro Introducción al Derecho del Trabajo, Lima 2008, entre sus principales publicaciones. Hemos dado lectura a una síntesis curricular de nuestro destacado ponente en esta noche, Javier Arevalo Vela. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos, por favor. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Agradezco a la Academia de la Magistratura, en la persona de su Directora General, que está acá presente, en representación del señor Presidente, por la cordialidad que ha tenido en invitarme esta noche. El tema, de por sí, es interesante, y si bien es cierto, podría no ser novedoso, pero sí resulta novedoso para aquellas personas que estamos desempeñándonos en el ámbito del derecho laboral. ¿Por qué? Porque más o menos a partir del año 2000 para adelante, han ido surgiendo corrientes, que luego se han convertido en normas, sobre la responsabilidad civil del empleador por las contingencias laborales. En esta oportunidad, vamos a hablar de dos tipos de contingencias laborales, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, lo que no significa que sean las únicas, sin embargo, son las clásicas, las más importantes, y por las cuales se recurren más ante los tribunales de justicia. Yo he traído un par de videos, que en este momento los va a poner el señor, sobre accidentes de trabajo, y me interesa, es importante que los vean, porque nos va a motivar a hacer una reflexión sobre el tema. Gracias. 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 El siguiente. Gracias. 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 Hay algunos accidentes que no están cubiertos, claro. El desplazamiento entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo y viceversa. Ese trayecto en que te vas a tu trabajo a tu casa, ese trayecto no está cubierto. Sin embargo, podría ser que esté cubierto si es que hay una norma que diga que el empleado responde. O sea, una condición de trabajo. Imaginémonos que para que los trabajadores vayan a un centro minero, tienen que llegar a un punto, en ese punto los recoge un camión o lo que fuera, y los llevan. Mientras están yendo en trayecto, ese camión pues estrella, se vuelca. No estaban trabajando, pero se estaban desplazando al centro de trabajo. O el desplazamiento por el empleador en forma directa a través del tercero. O sea, el empleador contrata para que lo lleven a los trabajadores. Bueno, si existe eso, también es responsable el empleador. Casos especiales de la actividad minera. Y el consejo va para acá, como todos son jueces o fiscales, que cuando tengan casos de actividad minera, tienen que darle un tratamiento especial, porque tienen una legislación especial. No van a encontrar la explicación de este tema solo con la ley de seguridad y salud en el trabajo. Si no, tienen que ir a la norma minera. Y ahí vamos a encontrar otros temas. Por ejemplo, la norma minera de trabajo es evidente, pero duran interrupciones de labores, corta de energía, lo de refrigerio, capacitación, cohesión de vueltas. El refrigerio del minero, si ocurre un accidente, sí va a estar cubierto, a diferencia del refrigerio del que no es minero, se dan cuenta. O por ejemplo, en las carreteras, cuando tienen que hacer, transportarse por carreteras, hechas por la empresa, para el campamento minero, sucede algo, es un accidente de trabajo. Luego, trabajo con preparación de máquinas, equipos, bueno, eso es evidente, que si ocurre algo, es minero. Y estudios, prácticas preprofesionales, supervisión, capacitación, y otras cuyas expulsiones tienen fines de dinero. Miren esto qué importante es, porque de repente le llega una demanda de un practicante, que se accidentó. Y si usted, pues, no conoce la norma específica, para decir practicante, que reciente trabajo, pues el practicante, ¿qué reclama? También están protegidos por la ley minera específicamente. Pero la realización de estudios, imaginemos que una persona, pues, se va a medir con un río arbolito, un topógrafo, no está haciendo nada minero, no está en una mina, pero una piedra le cae, sucede algo, eso es un accidente propio de la minería. Acá tienen la norma 055-2010-EM. Además, fuera de la instalación minera, pueden presentarse accidentes, cuando se está realizando la regulación con fines mineras, o en las vías de acceso a la unidad minera, carreteras públicas, cuando el trabajador está en cumplimiento de una orden del empleador. Un caso concreto, me tocó resolver el año pasado, de un ingeniero, que estaba yendo en una camioneta, y bueno, la camioneta se cayó en un barranco, murió un ingeniero. Su esposa reclamó. Y entre otras cosas, la empresa, alegó dos, una procesal, que era realmente una burla, dijo, deduzco la excepción de falta de legitimidad para jurar, porque mi trabajador era el ingeniero, y su viuda no trabaja para mí, por lo tanto, no tiene por qué demandarme. Quien debería demandarme es el ingeniero, no porque el ingeniero estaba muerto. Dice, parate, pero, lo habían sucedido. Y la otra era, de que el ingeniero había muerto en este ir en la camioneta, ¿no? Y, bueno, se alegaba, porque posiblemente no habían manejado una camioneta, etcétera, pero nada de eso era válido frente a esto. Tiene que responder. ¿Qué características tiene un accidente? Primero, una causa externa. Hay algo de afuera que viene, o sea, un peso, una pierna, una explosión, algo que causa el daño. Es instantáneo, ¿no? En fin, ocurre en un momento. Finalmente, causa una lesión. Esta lesión, puede ser interna, externa, pero lo cierto es que, origina un daño en la salud. ¿Qué nos dice la ley peruana sobre las clases de accidentes? Los accidentes pueden ser leves, incapacitantes, o mortales. Y los incapacitantes pueden ser temporal, total temporal, parcial permanente, y total permanente. Esta es una clasificación de la ley. Entonces, la aceptamos porque la que se invoca, no significa que sea la mejor. Primero, ¿y qué es un accidente leve? La característica es que el accidentado tiene un descanso breve, con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. Alguien se cae, empieza acá, se cae. Se volvió, al día siguiente a regresar. Eso es un accidente leve. Le cae una piedra, le cae algo que no le causa mayor daño. Esto, bueno, puede suceder y sucede, y a veces ni cuenta nos damos, o no le prestamos atención. A veces no he escuchado la resbalena escalera y me caí. ¿Qué estaba haciendo? No, estaba llevando, pues, una caja de materiales, estaba llevando algo. Pues bien, ese es un accidente leve. Pero hay accidentes incapacitantes. Estos accidentes tienen la característica de impedirte que trabajes, y pueden ser total temporal, cuando la lesión genera en el accidentado la imposibilidad de utilizar su organismo y requiere un tratamiento, ¿no? Hasta su plena recuperación. Alguien se fractura, alguien se luxa, alguien tiene reconocimiento. Permanente, cuando la lesión puede generar la pérdida parcial de un miembro, un órgano de las funciones del mismo queda con el órgano, pero ya no funciona. Lo que le llaman secuelas. Y finalmente, cuando la lesión genera la pérdida anatómica funcional total de un miembro u órgano, o de las funciones del mismo, se considera a partir de la pérdida del tecto mémico. Lo que comúnmente se llama las amputaciones, una atreción, un corte, origina que se pierda el órgano. Esto que les voy a decir acá, en realidad es propio de la seguridad social, pero no podría dejarlo pasar. Todos esos casos están sujetos a un pago de una remuneración por el seguro. Ahora, esta remuneración es una remuneración promedio, ¿ya? No es la remuneración que estoy percibiendo, porque muchas demandas están en ese sentido. ¿Qué me paguen los días? Hoy, un momentito. Después del día 21, ya no te pagan, te pagan con el promedio, te pagan la seguridad social, en este caso el seguro. Si la invalidez es parcial permanente, cuando el trabajador, a consecuencia del accidente o enfermedad, queda disminuido en su capacidad de trabajo en forma permanente, en una forma igual o superior al 50%, pero menor a los dos tercios. Entonces le pagan el 50% de la remuneración mensual. Pero ojo, la remuneración mensual no es la remuneración que el Estado percibiendo, es esa remuneración promedio que hemos hablado. Si es total permanente, que en este caso queda disminuido en la capacidad de trabajo, en forma permanente, en una proporción igual o superior a los dos tercios. En ese caso se le paga el 70%. Y en la gran invalidez, que básicamente son esas personas que quedan totalmente parapléjicas, que no se pueden ni moverse, se les paga el 100% de la remuneración mensual, y esta remuneración mensual no podrá ser menor a una remuneración mínima vital. Son casos muy graves, ¿no? Ahora, la invalidez temporal, pues, se evalúa, ¿no? Eso ya depende de los médicos, que tal uno ve cómo va a quedar a consecuencia del siniestro que ha sufrido. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la invalidez es inferior al 50% y superior al 20%, se le paga por única vez al trabajador 24 mensualidades de pensión. Ojo, no 24 remuneraciones, ¿ah? Sino 24 de esos promedios que hemos mencionado, ¿ya? Eso que quede claro, no 24 remuneraciones. Yo creo que aquí alguien diga, doctor, Aríbalo, hijo, le pagan 24 remuneraciones. No, 24 de los promedios que hemos conversado. Y los delegados se devengan desde el día siguiente a finalizado el periodo de 11 meses y 10 días consecutivos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí ya se convierte en pensionista, ¿no? Y pasa a ser totalmente abonado por la seguridad social. Ahora, los primeros 20 días de incapacidad los paga el empleador. Esto ustedes lo saben. Y luego de ahí ya se le paga un subsidio que dura 11 meses, 10 días consecutivos. La pregunta judicial es, ¿y qué pasa si el empleador, el trabajador, no lo aseguró, no tomó ninguna previsión? En esos casos, la demanda del trabajador puede ser, pues, por todo lo que no le ha pagado el seguro. Si no lo aseguraron, no tiene ninguna seguridad social, no se atendió, puede levantar eso. Obviamente, un accidente es mortal cuando la persona pierde la vida. Cosa que es común en nuestro país. Ahora, ¿por qué ocurren los accidentes? Hay aspectos laborales. Bueno, a veces ponemos a trabajar a personas que no corresponde, pues, no es su especialidad, no es su capacidad, no es su preparación, no es su experiencia. A veces, ni no pocas, el empleador no cumple con sus deberes. No le da los armeses, no le da la seguridad, no los capacita. Otros aspectos personales del trabajador, es decir, el trabajador viene con problemas de su casa, o a veces hay algunos personajes que son medios especiales. Yo le voy a encontrar un caso real que tuve. Un individuo de una empresa minera muy seria tenía que cruzar de una banda como esto, de una banda que llevaba materiales, ¿no? Minerales, para ser más claro. Bueno, él estaba al otro lado y tenía que pasar para el otro lado. Él tenía que haber sido así y haberla posteado. Pero no tuvo la mejor idea este hombre de querer correr por encima de la banda de materiales. Lo jaló la banda que llevaba los minerales y le arrancó la pierna. Y eso le produjo también otras heridas a nivel de sus órganos masculinos, ¿no? Los malos. Este individuo demandó. Demandó y lo que decía alguien, ¿pero a quién se le ocurre que le va a ganar la máquina? Pero sí, hay gente que cree eso. Hay gente que cree eso. No, yo soy ágil, soy atleta, soy joven, soy... En fin. Sucede. Hay gente irresponsable del trabajo. Si no, no hayan los accidentes. También los hay por culpa del empleador. Por ejemplo, yo les cuento una anécdota personal. Estaba en mi oficina, no en mi oficina, sino en mi área, teníamos un altillo de estos que hace el Poder Judicial, donde abajo trabajaban unos empleados y acá habían expedientes. En esa situación, que eso estaba por ceder, le mandé un oficio al gerente general del Poder Judicial y lo responsabilicé de que cualquier accidente que pasara era responsable penalmente y que, además, esto se iba por el reconocimiento de la Fiscalía porque no puede estar en peligro la gente. Bueno, me mandaron unos arquitectos, etc. y me arreglaron, me apuntalaron el pedido al día. Consejo. No permitan que su personal o ustedes trabajen en condiciones de peligro. Porque de acá vamos a ver que ustedes pueden estar responsables por ese accidente. Bueno, yo he visto las preocupaciones personales, los aspectos personales son influencias negativas de terceros, mal alimentación, falta de descanso. Hay personas, pues, que no lo comen bien, se dedican a ver televisión, a perder el tiempo, algunos que se van al casino, tienen problemas en el trabajo, tienen preocupaciones personales, influencias negativas, en fin, todo eso puede originar que un trabajador sea propenso a un accidente. Un ayuntamiento relacionado con los deberes del empleador, entre equipos de protección, esto es muy común, y programa el trabajo mal, en horarios, falta de capacitación, faenas impropias al trabajador, no le dan, pues, por ejemplo, tiene que agarrar bultos, sino le dan los debidos equipos, ¿no? A veces uno dice, no, pero se está grabando una cajita, pero puede causarse una etnia. Eso no es un juego. Sin embargo, vemos que eso no se toma muy en serio, y una de las instituciones que lamentablemente no toma muy en serio la seguridad y salud del trabajo, es el Poder Judicial, por ejemplo, o el Ministerio Público, son dos instituciones donde, pues, hay mucho cable, porque son construcciones viejas, puede haber un cortocircuito, mucho papel, mucha alfombra, le decía, ¿no? Aspectos laborales. Hay trabajadores que llegan con sus traguitos, dicen ellos, droga, cansancio indebido. Y acá, yo le digo a los jueces, porque se han presentado estos casos, de gente que va consumiendo alcohol y simplemente, cuando es sancionada, recurre a los jueces, a los jueces de trabajo, y los jueces los amparan. No se debe permitir que las personas en estado alcohólico o de drogas, lo que fuera, trabajen. Y si alguien es pedido por esas causas, deberíamos tener una jurisprudencia, un criterio, no reponemos a ningún alcohólico o al otro adicto. No porque uno critique o ataque esto, sino porque son un peligro. Una persona en estado de veredad, una persona bajo influencia de drogas, es un peligro en un centro de trabajo y puede causar la muerte, no solo de él, sino de muchos. Muchos accidentes de trabajo se producen por la irresponsabilidad de alguien. Lo mismo en los choferes. Todo el chofer que se encuentra en esta situación debería ser despedido. La inflación a la norma de seguridad. Hay gente que es bromista, que es juguetona, el trabajo no es para eso. Muchos accidentes se presentan en ese sentido. El tipo le cree que lo hace, pues no, yo no me pongo el arnés, yo no me pongo el casco, o yo manejo a mi manera, o me meto por cualquier sitio manejando. Estas personas deben ser despedidas. Y también posiciones indebidas, no se les enseña cómo ubicarse para trabajar. Bueno, existen personas con actitudes mentales reducidas, sí. Ustedes podrán comprobar en el Poder Judicial, no sé en el Ministerio Público, existen personas que no están en el total de sus cabales psicológicamente. Porque para esto, para ese tipo de cosas, no se necesita, pues, ser una persona con una enfermedad mental, simplemente personas que no reaccionan. Y ese tipo de personas es un peligro. Más aún, si lo llevamos a un trabajo, por ejemplo, que fuera industrial, alguien que maneje un carro, imagínese, una persona con un problema de semilidad, como un problema de retraso mental libre, ¿Usted cree que puede aguantar esto? No. No lo aguanta. Resulta que a veces no parece cruel. Pero, los norteamericanos en estos temas de seguridad y salud de trabajo, ellos tienen, por eso, una forma de culpar al empleador. Tú contratas al trabajador y tú respondes, si, si tú has contratado a este, que tiene facultades disminuidas, pues, bien, y causa un accidente, le tienes que pagar a ese facultades disminuidas, porque tú lo contrataste. eso en cuanto a accidentes de trabajo. Pero tenemos otro gran rubro, las enfermedades profesionales. Se habla de las enfermedades profesionales desde antiguo. En Babilonia, por ejemplo, ya se conocían las cataratas. En Grecia, los esclavos, pues, se enfermaban trabajando en las minas. En Roma, Plinio el Viejo descubrió las enfermedades de los que escribió un libro de historia natural sobre las enfermedades de los esclavos. Avicenna, un sabio árabe de la media, estudió los códigos de los pintores. Y Ernest Erlenberg descubrió los síntomas del envenenamiento por inhalación de humos, vapores de plomo, mercurio, en trabajo, proponiendo medidas innovadoras. O sea, ya ha habido gente que se ha preocupado. Y de la moderna, surge una serie de estudiosos que empiezan a darse cuenta de que el trabajo es peligroso. No solo por los accidentes, sino por la contaminación. las enfermedades que pueden originar en el centro de trabajo. Y se le dio a llamar enfermedades profesionales, también se le llaman enfermedades ocupacionales. ¿Y qué es esto? Una enfermedad resulta la exposición a factores de riesgo relacionados con el trabajo. Todo estado patológico, permanente o temporal, que afecta al trabajador como consecuencia directa del trabajo que ejecuta o el medio ambiente donde elabora. Todos los trabajadores en el medio ambiente que están, algo les afecta. Pero, a unos, más que a otros. ¿Por qué? Porque hay empresas que se preocupan de dotar de condiciones de trabajo adecuadas a sus trabajadores y otras no. Por ejemplo, yo vuelvo a lo que tenemos cerca. Me acuerdo que antes en lo que había, acomodaban los expedientes en mi sala, no tenían guantes. Eso, para mí, es un crimen que no tengan los señores que digan, que forman los cuadernillos, tengan guantes. Es un guante quirúrgico descartable. Eso es una condición de trabajo. Ventilación, tenemos cantidad de expedientes llenos de ácaros, de microbios, en fin, y no pueden estar en ambientes cerrados. Hay que hablar, pues, de lo que trabajan con cromo, plomo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué dice la UTI? La UTI nos da una clasificación de enfermedades. Dice que hay todas las enfermedades causadas por exposición a agentes, causadas por químicos, causadas por físicos, biológicos, infecciosas y parasitarias. Claro, esto es lo clásico que pensamos en el trabajador, pues, horrible, un trabajador, una hacienda, el trabajador que trabaja, que actúa con cosas químicas. Y nosotros, y los que no son, acuérdense que en la concepción de obrero como víctima del accidente de trabajo de la enfermedad profesional, ya fue superada. Ah, entonces, también hay del sistema respiratorio, sí, en ellos también, pero en ustedes también, osteomorcular, trastornos mentales y del comportamiento. el estrés, el estrés, el estrés llega a convertirse para la OIT en una enfermedad profesional. Por supuesto, que en el Perú, eso suena a herejía, ¿no? luego tenemos el cáncer profesional, hay una serie de elementos químicos, ¿no? y otras enfermedades, lo dice el OIT. En el Perú, tenemos una tabla aprobada por una resolución de la historia de salud, que nos dice que hay enfermedad causada por agentes químicos, agentes físicos, biológicos y por una nación de agentes no comprendidos en los otros apartados, o sea, por ninguno de estos, ¿no? Entiendo que es por gases. Y, enfermedades a la piel, le da un tratamiento especial a las enfermedades a la piel, y finalmente, la de cáncer. esta clasificación tenemos en la legislación peruana, es una clasificación pobre, mezquina, ¿por qué? Porque los peruanos parecen que somos resistentes a muchas cosas. Si ustedes leen el documento de OIT del año 2010 sobre enfermedades profesionales, han encontrado un listado enorme que, por supuesto, en el Perú no lo aplica. ¿Por qué? No sé. O quizás, si lo sabemos, porque no conviene. Quizás alguien, que los trabajadores reclamen, pues, tengan mayores beneficios en seguridad social, en atención, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si debe estar, ¿qué importa? Esa es la responsabilidad política de los gobernantes de turno. Ubicados ya en lo que son accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, nos vamos al tema de la responsabilidad civil. El tema de responsabilidad civil es uno de los temas que los laboralistas han eludido mucho y que se crean por esa palabra, civil. Es un término. Responsabilidad civil la vas a encontrar en todos los campos. y entonces vamos a encontrar que existe responsabilidad civil, también elaborada. Si nos vamos a una definición general, que son de las tantas, es una regulación del deber que tiene toda persona natural o política frente a otra a quien ha causado un daño, como consecuencia de la relación de una norma jurídica. todo el que causa un daño tiene que repararlo. Sea consecuencia de infringir un pacto o sea consecuencia de haber infringido una regla de no causar daño. Cuando ustedes salen con su carro manejando, saben que no deben atropellar, saben que no deben chocar. correcto. Saben que deben tal, tal, todos. Pero también cuando ustedes se llegan a un contrato, un compromiso, saben que deben venir. Por ejemplo, yo sabía que tenía que venir acá, yo no podía dejar los plantados, porque tenía un compromiso con la academia. Ninguna contractual o recuesta contractual. La responsabilidad contractual, fundamentalmente, deviene del cumplimiento de violaciones preestablecidas. Y la identidad contractual de el resultado de la violación, de causar el daño a un deber de no alterar a los demás, de no lesionar a los demás. Ahora, antes que me olvide, cuando digo preestablecidas, no tienen que estar en un papel. Acuérdense que en derecho laboral, el contrato de trabajo es escrito o verbal. Y si el contrato es verbal, ¿dónde va a estar escrito la cláusula que dice que responde? Por los accidentes de trabajo. No, ningún lado. Es ningún lado. La tiene. Bueno, sobre la responsabilidad contractual, yo les he puesto acá unas citas teóricas. ¿Por qué? Porque hay quienes todavía piensan que hay responsabilidad contractual o que hay que impartir la responsabilidad. La verdad es que yo no soy muy convencido de estas teorías de que la responsabilidad pueda ser de una u otra forma. me apunto más a aquellas que unifican la responsabilidad. Sin embargo, lo que yo no puedo dejar de ver es que en nuestro país desde que se redactó este código se discute eso y sin embargo hasta el día de hoy que estoy acá a esta hora sigue habiendo una división en la ley de responsabilidad contractual y extracontractual. Y si yo soy así con esto sentencio y si con esto sentencio tengo que tomar posición por una o por otra. Y en el caso del derecho del trabajo la responsabilidad es contractual. Lo han dicho los plenos, lo ha dicho la ley. Que se equivocaron, que está mal, no sé, pero esto es lo que manda. Por lo tanto, ningún juez puede sustentar su sentencia en normas de responsabilidad extracontractual. El juez que sustente en esto su sentencia está mal, porque está diciendo que el vínculo en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional no es consecuencia del contrato de trabajo. y si eso es así será consecuencia de qué? De cualquier otra cosa. Para los que quieran revisar este cuadrillo es importante. El doctor Espinosa tiene un cuadrito donde hace las diferencias entre responsabilidad contractual y extracontractual. yo no lo voy a explicar pero lo dejo para que lo para que lo vean. Y luego venimos a la responsabilidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El contrato de trabajo acarrea responsabilidad. No interesa, puede ser cualquier forma de contrato escrito verbal, cualquier modalidad, todos los contratos sujetos a modalidad, cualquier duración determinada o indeterminada, cualquier característica especial. Es decir, todo contrato de trabajo origina responsabilidad contractual. Y si eso es así, y alguien lo duda, el Pleno de la Corte Suprema ha dicho que en el caso de enfermedades profesionales, válido también para accidentes de trabajo, la responsabilidad es contractual. No hay más que discutir, no descubran la pólvora. Ya se dijo que es contractual, ahí nos quedamos. el empleador tiene un deber de garante. Siempre, aunque no exista un contrato escrito, el contrato verbal, esta cláusula va, deber de prevención, por el solo hecho de yo trabajar acá, el empleador me tiene que garantizar mi seguridad. Ustedes quizá no lo han pensado, imaginémoslo, porque alguien acá pone su, va a enchufar nuestros aparatos y le pasa una descarga eléctrica y por desgracia muere o queda en barrio. Esta institución tiene que haber indemnizado. El empleador es el responsable, el garante de la seguridad. pero, pero, ¿cómo es eso? Eso lo dice la ley, no lo digo yo. Deber de garante del empleador. Lo que pasa es que a veces no conocemos. En el centro de trabajo tiene el deber de proteger incluso aquellos que no tienen vínculo laboral, pero prestan servicio, en el caso del personal de los servicios, el empleador asume las implicancias económicas legales y de cualquier ídolo a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufre el trabajador en el desempeño de sus funciones, y a consecuencia de él conforme a las normas vigentes. Es decir, el empleador va a responder. Usted entra a trabajar completo y usted debe salir de su trabajo completo. Usted entra sano y debe salir sano. No es posible que usted vaya a su trabajo y salga en camillas o salga en un atado. No. Y esto es responsabilidad del empleador. Bueno, la ley establece algunas reglas pero también por los convenios colectivos se puede mejorar los niveles de protección. Y a veces yo veo que los sindicalistas, que son mis amigos, reclaman, reclaman y no reclaman mejores condiciones de trabajo para cómo laboran. Qué bueno fuera que en todos los pliegos de reclamos se pidiera algo así, algo que permitiera mejorar mejorar la seguridad en el trabajo. Ahora, si lo tercerizas, bueno, esa posibilidad está admitida y el pago de la indemnización. la ley de seguridad de salud en el trabajo ha establecido que el incumplimiento del deber de prevención genera la obligación de pagar las indemnizaciones a las víctimas o a sus dejamientos de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Esto soluciona lo que yo les contaba de esa empresa que decía, yo no le pago a la viuda porque la viuda nunca trabajó para mí, ¿no? Decía, qué responsabilidad contractual si la viuda no es mi empleada. Bueno, esto ya está claro, la ley en esa época no estaba. Entonces, yo estoy dando mi cuenta ya como juez supremo y esto para lo que son jueces, que muchas de las sentencias que se emiten no se están fundamentando en la ley de seguridad y salud en el trabajo. Es más, gran cantidad de jueces no conocen esta ley, que no es nueva, ya tiene varios años. Y eso origina deficiencia de motivación. Entonces, la recomendación es que deban revisar. Ahora, ¿hay responsabilidad solidaria? Sí. De tercero, claro. Por ejemplo, los contratistas, subcontratistas, etcétera, cooperativas, todos esos trabajadores de esos grupos, si les pasa algo, el dueño, el principal, responde. Sí, claro, que el contratista no responda. Y a veces lo primero que dice, no, no es mi trabajador, que le pague su empresa. Y eso no es así. La ley lo dice. Y a veces ocurre, lo más, lo que a mí, como estamos en una clase de jueces mayormente, me deja que los jueces, para reclamar esta solidaridad, esta responsabilidad, se van a buscar un reglamento de CONACET que no tiene nada que ver, en lugar de conocer esta ley. Entonces, señores jueces, señores fiscales, señores asistentes, ustedes no tienen que irse al reglamento de CONACET que no tiene nada que ver con esto, para buscar solidaridad. Todos los terceros que están en una empresa y les pasa algo, responde el empleador. El Código Civil se aplica supletoriamente, siempre que sus causas, pues que sus principios, no contravengan el derecho al trabajo. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad civil? La antijuridicidad, el daño, la relación causal y los factores de atribución. Ojo, esto es una doctrina, puede cambiar. Algunos autores dicen otra cosa, en fin. La antijuridicidad, fundamentalmente, implica que la violación de un deber establecido por la ley, por el convenio colectivo, por el contrato, por el reglamento, porque estamos en derecho del trabajo. La infracción de un deber jurídico. Oye, hay un convenio colectivo que dice que me debes dar tal casaca de tales características, y sin embargo, no me la das. Entonces, cuando caen las chispas de metal, me queman. Oye, ¿qué pasó? se quebró se quebró un instrumento jurídico que es el convenio colectivo. El daño es la lesión jurídico, ¿no? Ustedes saben lo que es el daño. ¿Qué afecta a la seda personal, patrimonial, o a ambas? Claro, las seda personal afectan el afecto físico y mental, un brazo herido, pero también matrimonial. Nuestros ingresos se les afectaron al daño. Nadie puede decir que se accidentó y eso no afectó su economía. ya hemos dicho que el empleador está obligado a indemnizar los daños que se causan. Ahora, ¿qué clase de daño hay? Estamos en el daño contractual. Por lo tanto, solo va a haber daño emergente, lucrocesante y daño moral. Se olvidan para sustentar una sentencia del famoso proyecto de vida. Y ojo, no lo digo porque no le causen un problema al proyecto de vida, porque si un hombre le cae una máquina y lo deja parapléjico, le cae un peso, no le van a decir que no le han lesionado su proyecto de vida y lo han dejado a ese hombre y la desgracia. Claro que sí, pero para efectos jurídicos, para efectos de sustentar una sentencia, usted no puede incluir acá el proyecto, de la norma del proyecto de vida. ¿Y sabe por qué? Porque la norma es del título de responsabilidad extracontractual. No entra acá, pues, si usted está diciendo que el contrato, que la responsabilidad es contractual, ¿cómo puede usted fundamentarse en norma de responsabilidad extracontractual? Es una contradicción. no puede hacerlo. No puede hacerlo. Pero entonces, ¿qué le doy a ese hombre que está, pues, parapléjico, no? Dentro del concepto de daño moral, hágalo más flexible. Hágalo más flexible y ahí incluya. Bueno, eso es un elemento constitutivo del daño, el daño a la gente, el daño a la gente, el daño a la gente. En realidad, el daño a la gente está dado por los gastos del trabajador, ¿no? O se puede ser la enfermedad o del accidente, hospitalización, cirugía, medicina, diagnóstico, etcétera. Y esto, muchas veces, no se presenta porque el trabajador, este, se atiende, pues, en la seguridad social. O porque no atendiendo en la seguridad social, no guarda facturas, no guarda boletas, ¿no? El lucro cesante es lo que ha dejado de percibir, ¿no? A consecuencia de la desgracia que sufrió. Pues, al temporal o permanente. Y acá, muchas veces, se recurre a decir, por ejemplo, entre lo que, la edad que tiene y la fecha de jubilación. Y ese criterio no es tan cierto. Porque en un país como el nuestro, donde no hay trabajo, no podemos pensar que una persona siempre iba a llegar a jubilarse en el mismo sitio con el mismo sueldo, ¿no? Así, o con la misma remuneración. Y el daño moral. El daño moral, pues, este, es importante en responsabilidad contractual laboral porque dentro del concepto de daño moral vamos a cargar otros conceptos que no entran acá, como por ejemplo el daño a la persona, que yo le estoy diciendo que sí existe, pero que legislativamente no lo podemos sustentar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que es responsabilidad contractual. ¿A quién le corresponde la prueba del daño? Le corresponde al trabajador la prueba del daño. ¿No? laborales y convencionales. Y el trabajador prueba que está enfermo o prueba que está accidentado y ya el resto lo prueba el empleador. El monto. Sobre el monto yo veo con preocupación que acá se piden muy poco. Bueno, no es culpa de los jueces. Los trabajadores piden muy poco dinero por sus accidentes, por sus enfermedades. Creo que acá se permite pues que el empleador cometa estos desafíos de no cumplir una norma de seguridad porque al final es algo más barato. Para frente a la indemnización o juicio. Los monto deberían ser altísimos. Estamos jugando con la vida, estamos jugando con la salud de las personas. Sin embargo, pareciera que a nadie le importa. Comenzando con los abogados. Luego debe haber una relación de causalidad. Claro, entre el accidente y lo que te pasó. Si no, si no hay esta relación de causalidad pues no pasa nada. Tiene que el accidente originarte el mal que porque muerto o muerto o este serido o lo que fuera. Los factores de atribución. Los factores de atribución son las conductas que justifican la transmisión de los efectos económicos a la otra parte. porque yo voy a exigirle a él que pague. Y lo puedo hacer por tres motivos. Por dolo, por culpa o culpa leve. Acá quiero detenerme en el dolo. El que el empleador actúe con dolo no significa que el empleador quiera la muerte, el accidente, la invalidez. el dolo del empleador está referido a no cumplir sus obligaciones. O sea, yo dolosamente, yo empleador, no cumplo, pues no le doy los implementos, no corrijo sistemas de seguridad peligrosos, en fin. Ese es el dolo del empleador, ¿bien? No el dolo de querer. Porque yo he escuchado que dicen, ¿pero qué dolo va a haber? Quien estaría loco, quien quiera que sus trabajadores mueran. Pero por supuesto, aquí está loco para pensar que uno, que sus trabajadores van a morir. No, no, a ese dolo no se refiere. El juez competente, el juez competente es el juez de trabajo, en la vía del proceso ordinario laboral. Esto ya sea claramente, porque había quienes pensaban que los daños y prejuicios se dividían en daño a la gente y lucro cesante de juez de trabajo y daño a un guarano civil. Eso era un criterio totalmente sin ningún sustento, pero había quienes pensaban eso. Han habido casaciones. Por ejemplo, esta casación nos dice, pues, que de acuerdo a la ley de salud, todo empleador tiene la obligación de otorgar las medidas de seguridad propia de las funciones que desempeñan el demandante. Sin embargo, conforme han terminado las instancias, esto no ha sido debidamente cumplido, a razón por la cual la causa es debidamente disfrutada. el integrador Este es un caso más antiguo en que no se había cumplido las funciones que, sin embargo, conforme han terminado las instancias, no han sido debidamente cumplidas, la razón por la cual la causa es invocada. El integrador venía recorriendo el recurso, pero no había cumplido con otorgar las condiciones a sus trabajadores por ser infundada su casación. Luego, tenemos otra en que la empresa no ha acreditado que adoptó la medida de seguridad y higiene laboral para la prevención de las enfermedades profesionales que afectan la salud física de sus trabajadores, queda sujeto a la indemnización. Siempre que un trabajador se enferma y la empresa no acredita que ha hecho algo, que por general no lo acredita, queda obligado a la indemnización. Luego, el caso de la transacción. Este caso tiene que ver con un tema procesal. Nosotros sabemos que en materia de derecho civil una forma de ponerse en las obligaciones es la transacción y eso nadie lo discute. Sin embargo, la transacción en materia laboral tiene otro sentido. Les cuento cómo surgió este criterio. Es admisible, dicen procesos laborales, pero la valoración que el juez hará de la misma debe ser distinta a la que haría en un proceso propio de derecho civil. Admitir una concepción contraria significaría desmitir el inciso 2 del artículo 26 de la Constitución. ocurrió de que en Moquegua en una mina murió un minero de 24 años. Este hombre de 24 años deja una viuda, si queremos llamarla así, una mujer, una conviviente con un bebé de 10 meses. Entonces, no tienen mejor idea lo de la empresa, la contratista, manda empresa en darle 20.000 soles a esta mujer para su bebé y firmar una transacción por escritura pública ante notario donde dicen de que con esto solucionaron todo el problema. Para suerte que esta señora se asesoró junto y les pone, interpone una demanda y les pide 100.000 soles. Pudo que le pidió un millón, le pidió muy poco. le pide 100.000 soles por la vida de su marido. Efectivamente, las prestancias le dan 70.000 soles, creo. Le dan una suma y la empresa apela y dice yo tengo una transacción y es más, dice, yo me acuerdo que cuando hubo un terreno de mercurio, dice la empresa, a unas personas hicieron una transacción y esa transacción valió por un terreno de mercurio, un caso famoso. Entonces, la transacción vale. Apeló a la segunda instancia y igual no se le aceptó. Llegó a la Corte Suprema esto. Y nosotros fuimos los ponentes de este caso y la verdad es que no se puede admitir semejante atropello a la dignidad de la persona humana en el sentido de que por la vida de un hombre le den 20.000 soles a una mujer que está en un estado de necesidad tremendo o un bebé de 10 meses y todo eso constaba en el documento, ¿no? O sea, una empresa minera, por la empresa minera no la contratista, usan todo su poder, toda su influencia para decir a esta persona ahora, toma esta limosna de 20.000 soles por la vida de María, eso es inconcebible. Entonces, el juez tiene la obligación de decir, vale, pero hoy, un momentito, tengo que ver si eso está de acuerdo a la Constitución, está de acuerdo a la dignidad de la persona porque si no, pues la vida humana vale 5 soles. no podemos aceptar eso. Y eso va para todos los jueces. Estas figuras que son muy propias de un derecho civil como la transacción, por ejemplo, funcionan, sí, pero funcionan bajo la vigilancia del juez. Y si la persona reclamó que le paguen más, pues en realidad lo merecía. Yo pienso que pudo haber reclamado un millón y se le daba el millón. En cuanto al criterio de que existe un pleno jurisdiccional que ha dicho que la transacción es válida en un caso de interrame de mercurio. Bueno, yo no he participado en ese pleno, lo respeto, pero ese pleno es un pleno civil. Y nosotros estamos desarrollando nuestra forma de vista justicia dentro de un tipo de justicia social donde no se puede medir con la misma vara situaciones distintas, o sea, una cosa si dos bancos se ponen a litigar y entre ellos toman una decisión de algo, bien por ellos, o dos particulares. Pero en un caso de derecho laboral no se puede admitir este tipo de transacciones o de figuras que terminan siendo lesivas a los derechos de la persona. Finalmente, y muy breve, la responsabilidad penal. hemos dicho que el trabajador pues siempre está sujeto a riesgos y que el empleador es quien garantiza su seguridad. Y a esto lo hemos hablado. Las contingencias, cuáles son, y que el empleador tiene un deber de garante. Pues bien, tenemos una ley que nos presenta dos figuras penales. el infringir las normas de seguridad y salud en el trabajo y cuando a consecuencia de esa infracción se produce la muerte. O sea, un tipo básico y un tipo calificado. El bien jurídico, los autores dicen que es la seguridad, otros dicen que es la vida, la salud. Lo cierto es que se protege todo esto. Bajo el término seguridad y salud en el trabajo se protege todos estos bienes, la salud, la vida, la integridad física. Ya hemos dicho esto, entonces tenemos que hay un sujeto activo, un sujeto pasivo y hay un comportamiento. ¿Quién es el sujeto activo? Bueno, en realidad, dice cualquier persona que infinja las normas de seguridad y salud en el trabajo estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por adoptar medidas previstas. entiendo que es un empleador, sea persona natural o persona jurídica, porque a cualquiera nos lo notifican o en los que estén cumpliendo normas de trabajo, de salud y salud de trabajo, tiene que ser un empleador. Cualquier empleador o cualquier forma de persona jurídica pero es un empleador o de persona natural si lo fuera. Un sujeto pasivo que es un trabajador, pero también puede ser un tercero, yo le decía, puede ser uno que no es trabajador de la empresa pero que es de un service, de una contrata, en fin, ese también puede ser víctima del accidente o de la enfermedad, fundamentalmente del accidente. Ahora, hay un tipo base que es un delito en peligro, que consiste en que se pone en riesgo la vida, la salud o la integridad física por inobservancia de las normas de prevención de riesgos laborales. Acá no pasa nada, acá se pone en riesgo, acá no ha muerto nadie, acá no se ha accidentado nadie, en el tipo base. En cambio, en el tipo calificado, si es un delito de daño, pues para consumación, su consumación se requiere que a consecuencia de la inobservancia de las normas de seguridad y salud del trabajo, se produzca un resultado lesiones graves o muerte del trabajador o del tercero producto del accidente. Entonces, acá no debe pasar nada, solamente el incumplimiento, acá ya no, acá ya muere alguien o se accidenta alguien gravemente. Estorbo. En el primer caso, tenemos un caso de dolo directo y en el segundo caso tenemos el dolo eventual. y esta figura es importante porque el dolo eventual lo pueden incurrir todos ustedes que tienen alguna autoridad. Porque si yo, teniendo conocimiento de que puede ocurrir un accidente y teniendo la posibilidad de evitarlo por mi jerarquía, por mi cargo, no hago nada y ocurre, respondo por dolo eventual. en tal sentido, acá debería estar el gerente del Poder Judicial porque de todos los accidentes de trabajo que puedan ocurrir acá es el responsable. Y quién sabe si esa responsabilidad podría alcanzar hasta el mismo presidente. Y no lo digo con mala fe, ¿no? Lo digo porque este es un tema de que si ustedes tienen conocimiento y son, ahora si son empleados, no, pero quien tiene jerarquía, el caso de la señora directora general, que existen situaciones de peligro y simplemente las deja pasar, puede ocurrir esto. Porque estuvo en su dominio, en la esfera de su dominio, evitarlo. O sea, yo soy el gerente general, sé que se está cayendo un altillo encima de los trabajadores, pero no me importa, pues, va a ocurrir así y mueren. Me lo comunicaron, yo sabía, ¿qué hice? No hice nada, podía hacer algo, sí podía hacer, debía hacer algo, debía hacer. Soy responsable. El tipo básico es no menor de un año, o sea, para el caso de que se incumpla las normas y más de cuatro años. Y el calificado es no menor de cuatro ni mayor de ocho, de pena, en el caso que muera alguien, y no menor de tres, ni mayor de seis, como ven, este sería el panorama que les puedo presentar sobre la seguridad y salud en el trabajo en nuestra legislación. Muchas gracias. Aplausos.